¿Qué es la persecución? En la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Penal. Y yo lo quiero decir. La Comisión de Derechos Humanos y Legislación Penal, el oficialismo acaba de firmar un dictamen para la extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de la identidad. Y esto es terrible. Esta ley está dirigida a no a proteger los derechos humanos, está dirigida y tiene nombre y apellido a los hijos de la señora Herrera de Noble. Y esto es terrible, esto es fascismo puro. La nación no puede consentir que se violen de esta manera los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Esta discusión, que además es una discusión que podría darse en el marco teórico, es una ley de persecución. Y voy a citar varias cosas que me parece importante que todos las sepamos. Nosotros nos vamos a... Esto es lo que más me preocupa a mí. De cómo en nombre de los derechos humanos se entra en la más feroz violación a los derechos humanos elementales de las víctimas. Porque nadie deja de ser víctima porque sea rico. Y me parece que están manipulando lo más sagrado de la Argentina, que son los derechos humanos en función de una venganza personal contra los hijos. Yo nunca he visto esto en la política argentina. Y lo quiero denunciar al matrimonio Kirchner y a la comisión, porque esto sí es grave. El presupuesto se va a arreglar, la ley de medios se va a arreglar, todos vamos a comer y los Kirchner no van a estar. Está claro y todos vamos a salir adelante. Pero creo que tiene que haber una redacción colectiva muy profunda en algo que está escondido y que es gravísimo, y que tiene que ver también con lo que estamos tratando, porque no se puede escindir preservación de los recursos naturales y garantía elemental de los derechos humanos de las personas. Con lo cual la venganza personal fascista carece de límites en la Argentina. Y creo que la sociedad argentina debe reaccionar en nombre de la Argentina y en nombre de nuestros hijos. Yo he vivido, yo soy testigo que cada vez que el poder quería de alguna manera negociar con el diario Clarín, ponían sobre la mesa este tema. Y esto es una vergüenza, ni por Clarín ni por el gobierno, lo que es una vergüenza es que haya dos chicos en la Argentina que hace 15 años están pendientes de las negociaciones del poder cuando son supuestas víctimas. Y yo quiero denunciar. Y creo que la sociedad argentina tiene que reaccionar porque el día de mañana le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos. Los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos. Y jamás le haríamos a los Kirchner lo que ellos están haciendo con la señora Herrera de Noble. Pero sobre todo con los hijos. Que la justicia investigue de manera imparcial. Pero no puede ser una ley de derechos humanos el instrumento de venganza contra un grupo económico afectando a supuestas víctimas de los 70. Porque esto es terrible. ¿Hacemos la última pregunta? Bueno, me parece que se fueron todos puros. El tema de Noble, la gran mentira y la gran persecución sobre los hijos de la señora Herrera de Noble. Claro que hoy se acaba de más. Yo estoy tan feliz de demostrar que quienes querellaron no responden a los datos genéticos. Ahora el gobierno quiere entorpecer, pero se sabe perfectamente que no son hijos. Esta es una operación terrible que empezó con un hombre jaján en la época del menemismo. Cada vez que Menem tenía problemas con Clarín volvía al tema porque el objetivo era meter presa Herrera de Noble. En ese momento las madres ni las abuelas y menos Estela de Carlotto que salía todos los días en Clarín. También, esto también hay que decirlo ya en este momento, reclamaban nada. Y después el kirchnerismo cuando rompe con Clarín hace de esto una causa nacional. Sin ver que hay dos chicos que ya son adoptivos, lo cual implica un problema resolver de por vida. Y los tomaron como la gran causa de los derechos humanos. A mí me expulsaron de la asamblea permanente por defender los derechos humanos. Acá va a tener que haber una reparación porque el daño moral causado a esos dos chicos es terrible. Es inhumano. Recuerdo Tata Quiroz que también estuvo presa y denunció a Jock Lendert. Cuando se dictó la ley con nombre y apellido, se dictó una ley en el Congreso con nombre y apellido para aumentar la persecución, dijo yo que fui torturada, no puedo admitir una sola vejación. Entonces me parece que la verdad está volviendo que todos nos damos cuenta que los derechos humanos fueron usados o para robar o para perseguir en muchos casos. y creo que esto va a ser reaccionar incluso a mucha gente que creyó en ellos. A mí algunas chicas me dicen, chicos jóvenes que me votaron, me dicen, Lilita, traicionaste. No, le digo, tengan cuidado, son usadores y ladrones. Y creo que hay que abrir un ámbito de reflexión a toda esa gente para darse cuenta que de buena fe fueron estafadas y traicionadas.